¿Qué pasa con el incidente donde una persona murió en la Yaguita y hay otra supuestamente herida? Bueno, con relación a ese caso, ya nuestros agentes policiales inscritos a la División de Homicidios están profundizando las investigaciones, están realizando las pesquisas correspondientes, los levantamientos correspondientes para esclarecer las circunstancias reales de los hechos. Ciertamente hay una persona, lamentablemente, que falleció y una segunda persona resultó herida. Ya el cuerpo del fallecido fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses y NACIF para el procedimiento legal, mientras que el herido se encuentra hospitalizado de manera estable. Ya con relación a este caso, también los agentes de homicidios tienen varias personas detenidas para fines de investigación. Tan pronto concluyen las investigaciones y las circunstancias reales de los hechos, pues ampliaremos los detalles. ¿Qué identidades de ambos? Del fallecido respondía el nombre, lamentablemente, de Ramón Adonis Esteves, alias El Pato, y la persona herida fue identificada como Wilson Miguel Jiménez Muñoz. ¿El estado de salud del herido? Hasta el momento, de acuerdo a las investigaciones, se encuentra estable.